Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fenix Metal Rock. Y bueno, en este video vamos a comentar algo de lo que ha pasado últimamente, ¿no? Entre los famosos youtubers, ¿no? No vamos a ver a desarse esta vez, ¿no? Ni se va a hacer en este canal. Es solamente una matización sobre el caso que está ocurriendo, ¿no? Entre Dallas Review y Mialet Project, ¿no? Yo, mi opinión sobre esto, mira que se está yendo demasiado lejos, ¿no? En la polémica. Y ya estoy viendo últimamente nuevas noticias que están dando, que incluso se han llegado a meter con la novia y la hermana de Dallas. Y mira, yo quisiera en este sentido hacer una puntualización. Esto se está yendo de las manos. Y ya meter personas inocentes en esto, yo creo que ya es lamentable. Yo creo que el salseo tiene su punto en cierto momento, pero ya cuando se traspasa un límite, ya esto ya es, esto ya entra en un terreno chungo y bastante peligroso. Ya cuando se está metiendo a gente inocente en una polémica, que en el fondo todo es para aumentar visitas, porque en el fondo, padre, bueno, y muchos diré, bueno, tú también estás usando esto como aumentar visitas. No, solamente estoy puntualizando que con el tema de salseo en general, sea por Dallas y Mialet o por otros, que no se traspase cierto límite y que no se lleve hasta tan, tal extremo, yo en mi canal no voy a hablar de salseo, ni voy a hablar sobre la polémica de ellos dos, yo ya tengo mi opinión propia y, pero aún así, no la voy a comentar en este vídeo, solamente matizar que evitemos que las polémicas de YouTube o los salseos lleguen a un límite extremo o se traspasen los límites del mismo, ¿no? y bueno, y en mi opinión que yo creo que se debería parar esta polémica, cerrar el tema, zanjarlo y poco más y que me parece muy lamentable que se meta a gente inocente de por medio. Y bueno, aún así, bueno, tú estás del lado de uno o de otro, yo aquí en público, aquí en mi canal no voy a hablar del tema y voy a imponerme neutralmente, aunque muchos saben de qué lado estoy, ¿no? y de quién lado estoy. Pero no voy a comentar porque no quiero aquí que vengan gente de un bando y gente de otro aquí a joder mi canal, ¿por qué no? Yo quiero que se mantenga la cordura, no se intrometan a gente inocente y evitemos que los salseos lleguen a un límite que todo, no todo, la fama, que las visitas no es a costa de cualquier cosa, aunque muchos no tengan escrúpulos ni ética y que se utilicen estas cosas para subir suscriptores y visitas. Así que bueno, dejemos que esto siga su cauce y que se quede en el ámbito privado de ellos dos y bueno, que nosotros no podemos hacer nada. Así que ya sabemos quién es uno y quién es otro, ya sabemos quién es cada quien, así que darle más cancha al asunto, sería re-incidir, 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 re-incidir. Así que bueno, lo dejo aquí y bueno, en los próximos vídeos seguiremos hablando de heavy metal, de rock y de lo que se trata de este canal. Yo de salseo no voy a tratar, lo siento, hay que le joder porque le jodan y punto, es lo que hay. Y bueno, nada más era decir esto y nada, y quisiera que os suscribáis aquí abajo en mi canal, le dais like si os ha gustado mi comentario y la opinión que yo he expresado aquí. Y bueno, gracias por ver este vídeo y continuaremos con el siguiente vídeo relacionado con la temática del canal, no nos vamos a desviar a ningún tipo de salseo. Así que muchas gracias por verlo y saludos a todos y arriba el heavy metal. Oh yeah! ¡Gracias!